Solo hay una cosa que explicaría la forma de ser de Pedro Sánchez, o dos, dos teorías. La primera, y voy a dejar a ustedes que decidan cuál de las dos es, o igual es una mezcla de las dos, o igual no es ninguna, me equivoco yo. La primera, yo creo que es un ególatra, narcisista, egocéntrico, y que sería capaz de hacer cualquier cosa hasta vender a su madre por seguir él en la moncloa y por presumir de presidente del gobierno. Bueno, o esto, o es que este señor odia a España. No me explica nada a mí, no hay nada que explique, bueno, ni a mí ni a varios varones del PSOE, porque este señor va a pactar los presupuestos generales del Estado español de España con dos partidos, dos formaciones políticas, ERC y Bitlu, que en sus orígenes está destruir España. A mí, que me lo expliquen. Y es que estas teorías se las, bueno, las está manejando todo el mundo. O es un señor que no quiere salir de la moncloa, que sería capaz de vender a su patria, a su Estado, de fragmentarla, de dividirla, con tal de seguir él en el poder. Es una opinión que se baraja, una hipótesis. Este señor sería capaz de hacer cualquier cosa por seguir al frente de España. Bueno, por él de seguir él en la poltrona. No le importa lo mejor del país, no, no. Él, bueno, sería capaz de decir que el español incluso no es la lengua vinculada del Estado español. Y esto, tenéis ahí el ejemplo, ¿no? De hecho, se lo ha propuesto, lo ha apalabrado con ERC. Y no, no me vengáis con que, ¡ay! Aznar habló con Bildu. Aznar con HB, antes no era Bildu. No vamos a hablar de ETA, no vamos a hablar de todos los concejales socialistas que se la jugaron por este tipejo, que hoy se ríe encima de las tumbas de esos muertos. Porque tú puedes ser socialista, yo comprendería que tú fueras socialista y te rieses de los muertos del PP. Yo lo entendería. Que escupas en la tumba de la gente muerta del PP. Pero que escupas en la tumba de la gente muerta, de concejales muertos del PSOE, no lo puedo entender, señor Sánchez. Es indigno. Y no le voy a decir que vas a pactar con él. Que me decían a mí, ¡ay! Es que Aznar habló con Otegi. Vamos a ver. Todo el mundo sabe qué es Bildu. Todo el mundo sabe qué es Bildu y todo el mundo sabe qué es ERC. Y la base, la genesis, el origen... Si es que lo dice Rufián todos los días. No. Tú puedes ser tonto y no enterarte. Y podías no enterarte, pues no saber, que Arnaldo Otegi simpatiza y aplaude a los etarras que vinieron de la cárcel y les hacen una fiesta en el pueblo como héroes de guerra. ¿Por qué? Pues porque los etarras son considerados budaris, vascos, luchadores de la patria vasca contra el estado opresor porque es un país invadido por los fascistas. O sea, todavía puedes justificar y dices, bueno, es que hay gente que justifica. Injustificable, ¿no? Pero hay gente que justifica y dice, bueno, a este le asesinaron por ser guardia civil. A este le asesinaron por ser político. O sea, asesinarte por ser concejal. Y me da igual que seas del PP o del PSOE, asesinarte por ser concejal. O sea, por pensar diferente. Tú pensabas distinto, pum, pum, tiro en la nuca. Pum, pum, tiro en la nuca. Tú pensabas distinto, eras concejal. La forma de la independencia y esto, la democracia que buscaban para el país vasco, te ponían una bomba a la pa, volvías todo coche, ¡plas! O sea, la democracia que pretendían estos en Euskadi eran matar a quien no pensase como ellos. Contra esto se unieron PP y PSOE. Miguel Ángel Blanco y estas cosas, ¿os acordáis? Vale, bueno. Se acaba la banda terrorista ETA y quieren hacer por la política lo que no consiguieron con las bombas. Y, vale, todos los partidos son democráticos porque HB se ilegalizó porque había gente de ETA. Incluso se hicieron dos listas, Sortu y Bildu, y se limpiaron de etarras o gente condenada por terrorismo esas listas, ¿no? Vale, y tú puedes pactar con quien quieras. A ver, todo el mundo puede pactar como, Oye, cuando copacta el PP con Vox es malo porque pacta con fascistas, ciudadanos, ¡oh! que habla con Vox es radical. Pero PSOE puede pactar los presupuestos generales del Estado con Bildu. Que sí, que sí, que sí, que Bildu no son terroristas. Pero, ¿qué quiere Arnald López? Destruir España. Si es que, ¿qué quiere Rusia? ¿Separar? A ver, ¿por qué hicieron el referéndum ilegal este? Autodeterminación. A ver, tú puedes ser idiota, pero todo el mundo sabe qué significa autodeterminación. Quiere decir que las tres provincias vascas, si, bueno, se querían llevar Navarra y un cachote de Francia, querían ser un país independiente. Vox country. Esto también lo quieren los nacionalistas vascos del PNV, que son más moderados porque no iban pegando tiros en la nuca ni poniendo bombas la pasa a quien no pensase como ellos. Pero bueno, la génesis de HB, Bildu, Sortu, PNV es nacionalista vasco. De hecho, PNV se llama Partido Nacionalista Vasco. O sea, que quieren que el País Vasco sea una nación. Nacionalismo. No sé si lo captas. Ya sé que la inteligencia de cierta gente del PSOE, pues no lo pilla. Rufián, ERC. ¿Qué quieren Cataluña? ¿Qué quieren? Cataluña una nación. Y para eso llevan 20 años con la lengua vehicular, recogiendo competencias gracias al PSOE. Muchas veces también a ANAR, que se las dio al señor Puyol, para que le votase y le apoyase los presupuestos. O sea, que se han dedicado a coger todo lo que podían de España y ahora quieren separarse de España porque ya les parece poco o porque no tienen nada más que coger. Y vale, uno puede hacer casi cualquier cosa, si no tiene ni conciencia ni honor, ni dignidad ni ética, ni es lo más miserable, y por mantenerse en la poltona. Cualquier persona con un pelín de decencia diría, mira, España es España. Partido Socialista Obrero Español. Y yo soy español y defiendo a España. Y a mí me han asesinado a 50 concejales, a 60 los que fueran. Y por la memoria, por el honor, por todo lo que lucharon esos concejales, porque había gente que se presentaba a las listas del PSOE y también del PP, sabiendo que eso era tener que mirar los ojos del coche cada vez que se montasen en él, porque podían tener una bomba lava. Tirar todo esto por tierra, por seguir la poltrona, por seguir gobernando, por seguir la monclo, vender el idioma español, vender la patria española, para pactar con dos partidos políticos que quieren separar sus territorios autonómicos de España, es indigno, miserable y lamentable. Y ya no tengo nada más que decir. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias. Gracias.